Con el sol ya en lo alto, llegamos en mañana ventosa junto a las aguas de Orellana, donde nos ha citado un buen aficionado al carp fishing para mostrarnos el fruto de un gran lance vivido hace pocas horas. Ocasión tendremos de sorprendernos, de momento vayamos con la presentación. Hola chicos, soy Pedro Isabel, de Navalmoral de la Mata, de tienda Boga Parel, de pesca. Y bueno, os quiero enseñar una captura que hemos sacado en el embalse de Orellana, un ejemplar que ha pesado 32,5 kilos con el saco de retención. Y bueno, una sesión que hemos marcado aquí con un par de amiguetes y yo, en la que llevamos una carpa de 17 kilos, otra de 15, y esta que nos ha picado hace una hora y media, dos horas, de 32,5 kilos. ¿Con qué aparejos ha sido posible la captura? Bueno, la caña con la que la hemos sacado es una caña de amorín, la carpiste, de 13 pies, 3 libras y media. Y los carretes son el salerno, de espro, con una capacidad grande, en el que tenemos un 0,40 de monofilamento. Anillas de 50, una caña dura, con hilo fuerte, para grandes peces y que no tengamos percances. Bueno, pues estamos tres compañeros, hemos puesto tres cañas cada uno, que son las que se pueden pescar aquí en Extremadura. Hay tres en un trípode de un amiguete, otras tres en picas y otras tres en picas. ¿Qué cebo estás utilizando? El montaje le tenemos de fluorocarbono, un 0,37, con un anzuelo 8 de M-Class. Y bueno, hemos puesto de cebo una chufa de MonsterCraft de Peralvay, con una bolita flotante de Enterprise, todo empapado en el concentrado de MonsterCraft y las chufas de Peralvay. Yo tuve cañas con un poquito de cebadero, en el que tenía más micropeles, algo de bolas, tenía encebo bolas y tal, pero no nos funcionaron y el primer pez nos salió con chufa de MonsterCraft de Peralvay y mi opción fue anoche que se echó el aire cambiar las cañas con estos montajes, todas, y un par de puñaditos de chufitas y así hemos sacado otros dos peces esta mañana. El montaje que me dio mi amiguete Juanillo en Francia, que me hizo un montaje y así encima con este montaje, bien hecho. Otra cosa más, Pedro, picadas nocturnas o de día. Lo que es importante es meterse primero con la barca, sondear, 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 tranquilamente, sondear muy bien, buscar bajadas, buscar subidas y bueno, la verdad es que están un poco receptivas. Para lo que es este embalse, sacar ya tres peces así de porte, están bien, están bien los peces. ¿Emocionado con la picada? Lo que se siente es cuando realmente ves el pez que tienes ya que le estás viendo por debajo y sabes que es tu récord, sabes que es una carpa roya muy grande, estás solo en la barca para sacarla, te tiritan las piernas, he ido corriendo, me he clavado todas las pizarras, pues he ido descalzo, tócalo en la barca para adentro yo solo y bueno, yo una vez que he sacado el pez ese en la sacadera, gritando, después de la emoción ya, ya después de la emoción. Badiadora al canto y en breve estaremos disfrutando del hermoso ejemplar. El pescador se acerca hasta su saco de retención para con mucho cuidado llevar el animal hasta la bañera. El bulto ya presagia lo que en un segundo descubriremos. Aquí la tenemos. Una gran carpa royal. A la que no se deja de refrescar continuamente para evitar que sufra lo más mínimo. Si se da la vuelta, se da la vuelta a la bañera. Y agua que sale disparada para los observadores. Llega el momento de prepararse para subir la captura al gancho y proceder al peso. Un pez espectacular. Preciosa, sin heridas. Es una carpa royal. Yo no sé los años que puede tener este pez, pero por lo que hablan en las redes sociales gente que la ha visto ya, en 30 kilos hace 4 años la sacaron, en 30 kilos me han dicho unos chavales. No he visto si es la misma, la misma. El saco listo. Arriba con ella, chicos. ¿Qué es esto? Ahí está. Aquí está la hernia. Aquí tenemos la cifra final, 32, 440. 32, 440. Agua o al charco con ella, ¿eh? Venga. Pocas veces tendremos ocasión de verla. Agua, agua. Primera intentona para la foto. Y allá va la segunda. Ahora sumando fuerzas. Montercraft, Penalbae. Ahí está. En tiempo muy, muy duro. Cuando las carpas todavía no están muy activas. Aquí la tenemos. Pedro. Sí, señor. Sí, señor. Gran récord, tío. Aquí está, Orellana. Una más. Y abajo, que esto rinde a cualquiera. El equipo de este fin de semana. Hombre. Aquí nadie quiere quedarse sin su recuerdo. Vaya pedazo de captura. Dios, chaval. Récord para toda la vida a lo mejor. Pero para toda la vida. Récord para toda la vida a lo mejor. El sueño de todo pescador. ¡Fua! Ahí está. Tiene tremadura. La meca. Enorme alegría en el grupo de aficionados que proceden a la cura del pinchazo para en breve realizar la suelta de la pieza. Lo que le haga, se lo cure. Hále por fuera, por fuera. Hále un poquito por fuera. Siempre. Cambio. Vamos. Bañera dentro y últimos momentos para observar el hermoso trofeo conseguido por el pescador que ya libera al animal. Captura y suelta. Para que dé más alegría. Que un pez así no se ve todos los días. Y mucho en toda vida. Así que nada. Para que la disfrute otro. A seguir engordando, amiga. Y de buena alimentación para ciprínidos toca hablar ahora. Estamos con el fabricante del cebo afortunado hoy. Hemos tenido la suerte de mi gran amigo Pedro, de Navalmoral. Ha tenido la suerte de coger un gran ejemplar. Con 32 kilos y pico y nada, pues he venido a verlo. Y no sé, la satisfacción, pues... Eso es inexplicable. La satisfacción que me produce, pues ya verás. Ha sido con los cebo. El MonsterCraft ha sido el que ha utilizado. Y fecha como la que estamos con bastante frío y tal, pues le está haciendo una sesión bastante buena. Con tres peces ya. Y muy bien. Pues tenemos los subboilers, los subremojos, las chufas, concentrados para los artificiales. En botes con 25 mililitros de líquido para meter cualquier artificial, bolas, pop-up, chufas. Tenemos también los hubby, bolas en 22 milímetros, recubiertas con una capa soluble. Todos los ingredientes que lleva son harinas de primera calidad, son muy, muy digeribles. Todo natural, que la carpa pueda digerir bien, entre al cebadero y se quede ahí. ¿Qué producto es el más importante a la hora de colocar el cebo? Creo que todo. Una cosa conlleva la otra, porque si le asamos un cebadero y lo asamos con buenas bolas, que la carpa lo acepten bien. Y lo dijera bien, la carpa no se te va a ir de cebadero y va a seguir comiendo. Y luego, pues, el remojo también. Por último, ¿el secreto de este cebo? El secreto está en la masa. Dejamos al elaborador de cebos y vamos con el resto del grupo de carpistas. Bien, llevamos tres peces, tres picadas, tres peces. Una de 17 kilos, otra de 15, y la de mi amigo Pedro, que ha sacado de 32 y medio. Es un aborto de edén, de 12 pies, de 3 libras y media, y luego los carretes son unos imán o entrega, 14.000. Y bueno, unas alarmas, una de Starbucks. En esta sesión estamos pescando en picas y bueno, por no estar tan en los trípodes, que están más apretados. ¿Se disfruta mucho en esta modalidad de pesca? Una pesca que puede ser de muy poca acción. Estas tres días, a lo mejor, tienes una picada y te salen una de 33. Se desconecta, sobre todo, de la ciudad, ¿no? Te vienes al campo tres, cuatro días, aquí al pantano, desconectas, te los pasas muy bien con los amigos, te haces muy tranquilo y estás haciendo lo que te gusta. La patatera picante ya dispuesta en la mesa para el aperitivo, pero aún nos queda por charlar con el tercer componente del grupo. Estamos pidiendo peces, que aquí en Orellana ahora con el tiempo que hay y lo dura que están es complicado, pero él ha sacado mi compañero Pedro y Rubén, han sacado tres y como hemos dicho antes yo no he tenido suerte, estoy aquí más encolado. Pues yo aquí tengo unas cappeland de 12 pies, de 3 libras, luego los carretes normales de 14 rodamientos y este es un carrete grave. Las alarmas, tengo una FOG con unos péndulos normales, el trípode es un Skype de estrategi y nada, es un equipo normal. Pedro con la alegría aún reflejada en su rostro y llega el momento de coger fuerzas a refugio de la fresca brisa que barre la orilla. El cielo se ha cubierto y la marea arrecia sobre la superficie del embalse. Llega para nosotros el momento de despedir al trío de amigos que sonrientes seguirán a pie de orilla esperando nuevas picadas y a ello pondremos rumbo buscando ya otras aguas y otros amantes de nuestro deporte favorito. La pesca deportiva.